Él es Marco Antonio Uribe. ¿Lo conocen? Bueno, pues a partir de hoy no se les va a volver a olvidar. Este señor que pareciera tener carita de no rompo un plato, resultó que rompe toda la vajilla. Esto es falsificar documentos en los que presuntamente se concluyeron obras con una inversión de hasta 35 millones de pesos. Marquito es director de obras públicas del Ayuntamiento Capitalino, expresidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y ahora enfrenta una denuncia ante varias instancias en las que presuntamente entregó documentos apócrifos. Esto cuando estuvo en la mencionada presidencia. Por si fueron pocos esos 35 milloncitos, de acuerdo con el Instituto Estatal de Construcción de Escuelas, Uribe tuvo retrasos en obras para el tecnológico de Río Verde, las cuales fueron de un año y dos meses. Dicho atraso costó nada más, nada menos que 17 millones de pesos. En Río Verde también fue el encargado del Centro Perimetral del Parque Tangamanga, obra que costó más de 7 millones de pesos y un retraso de 5 meses. Hagan las cuentas. Ah, pero eso no es todo. También se vincula Uribe con las deficiencias en la construcción de la Universidad Metropolitana que se encuentra en Ciudad Satélite, que pareciera, dirían las abuelitas, fue construida con las patas. Y debió quedar terminada el 3 de febrero, pero apenas cuenta con un 57% de avance. Y ya estamos a 18. Digo, por si no sabían. Además, la Secretaría de Salud tiene varias carpetas de investigación contra el funcionario municipal, por obras en el Hospital Central de Ciudad Valles, donde supuestamente Uribe Ávila habría presentado documentos falsos para obtener la licitación pública. ¿Quién lo viera? Resultó ser todo una fichita este señor. El IESE asegura que tanto ellos como nuestro honorablísimo Congreso del Estado, la Auditoría Superior del Estado y el Ayuntamiento Capitalino, representado por nada más y nada menos que Javi Nava, ya investigan las acciones de Uribe Ávila, por lo que muy probablemente seguiremos informando. Soy yo o cada día nuestro San Luis Potosí parece ser más un capítulo de una muy mala trágica media. Para más información visita www.oneclickmediagroup.mx o nuestras redes sociales. Soy Dana Lecuona y esto fue Glix.